Yo fui a llevar el marichuelo a una señora y en el momento se me hicieron dos pies cuando Bajella no estaba. ¿Y qué tiempo duraste tú ahí? Como 10 minutos. Cuando Bajella no estaba. ¿Y estaba atrancado el motor y todo? En la corriente tumba nada más, se lo llevaron como apagado. ¿Y le dio patrullaje por esa zona? Sí, para que el patrullaje de los salados se mueva en eso, en el de los 500. ¿Qué malca, eh? Un gato. ¿Balonado en cuánto? Como en 30 mil pesos. ¿Qué tiempo tú le denías con el motor? Como un año ya. ¿Qué tú esperas ahora de la justicia? ¿Pusiste la denuncia? No, que me resuelvan con el caso. No le den seguimiento.